Máxima preocupación de Barça por Araujo. ¿Revela un nuevo equipo para Mbappé? Confirmado, Barça cerca de fichar a Nico Williams. Iniciamos con el Barcelona y Nico Williams, gambeteros. Ayer te contamos toda la polémica que ocurrió con el Athletic Club por los rumores que habían sobre su jugador estrella. Y el Barça, bueno, ni tan rumores. El fichaje del externo español al equipo culé parece que ya es inevitable. En primera, porque una agencia inmobiliaria de Barcelona confirmó que el representante de Nico Williams, Félix Taita, ya le estaría buscando un nuevo hogar en la ciudad de Castle de Félix. En esta ciudad viven varios jugadores del plantel culé y hay varios barrios exclusivos en el cual podría vivir Nico. Además, Javier Tebas, presidente de la Liga, soltó el bombazo. La máxima autoridad del fútbol español dio por hecho que el Barça puede fichar a un jugador como Nico Williams. Si Barça llega a la norma 1-1, podrá fichar a Nico. Hay que pensar que con el esfuerzo de Barcelona en reducir en más de 200 millones su masas a real y las palancas, perfectamente puede incorporar a un jugador como Nico Williams. De momento, el Barcelona habría llegado a un acuerdo con Nico y su entorno, aún no con el Athletic Club. Sin embargo, Mundo Deportivo explica que el Barça hará un movimiento formal para ficharlo después de la final de la Eurocopa del domingo. Pagarían su cláusula de rescisión y su contrato sería por 5 años. Por cierto, mucho se ha dicho sobre que el Barcelona tendrá que vender a un pez gordo para poder fichar a Nico Williams, pero es por toda clara que el Barça ya no necesita de eso. Es verdad que les gustaría vender a un jugador como Rafinha o Christensen, jugadores que no son indispensables y que dejarían un buen dinero si se les vende. Sin embargo, la directiva ya no tiene las sogas sobre el cuello, ya no están obligados a vender para fichar a Nico. Grandes noticias para el Barcelona y, ojito, que aún pueden dar la sorpresa con una o dos megas contrataciones más. Pasamos con el Real Madrid y Lúning Gambeteros. Ayer en Game News te contamos sobre el rumor de que Liverpool quiere fichar al portero ucraniano para la próxima temporada. Ahora Lúning le ha puesto más leña al fuego sobre su posible salida del Madrid. Estuvo en entrevista con Marca y explicó que su deseo es quedarse, pero su futuro está en las manos del club blanco. Aquí, todo normal. Sin embargo, dejó en claro que quiere jugar. Su sueño es ser titular en la próxima temporada con el Madrid, pero sabe perfectamente que Courtois está arriba de él al ser uno de los mejores porteros del mundo. Parece que hay muchísimas dudas e incertidumbres para el portero ucraniano. El Madrid no quiere sorpresas y aceptaría su salida si eso es lo que desea. Los blancos ya están trabajando en un plan B y ese es... ¡Qué paga! Pese a no haber conseguido ser el titular tras la lesión del portero belga, ha dejado un muy buen sabor de boca en la plantilla gracias a su ética de trabajo y profesionalidad. Es por ello que la directiva Merengue volvería a tratar de repetir la sesión de Kepa ya que en el Chelsea no desean tenerlo de regreso, pues ya tienen a Robert Sánchez y Petrovic. Por otra parte, sería una gran opción económica para el Ramadit, ya que están gastados por los fichajes de Mbappé y Hendrik y todavía tienen que gastar una cantidad importante de dinero para reemplazar a Nacho en la central. Además, no habría problemas de goce en la portería. Kepa, con la frente en alto, aceptaría su rol. Será arquero secundario. Gambeteros en el Barcelona y una preocupación máxima por Ronald Araujo. Se han encendido las alarmas. Como recordarán, el uruguayo salió lesionado el pasado sábado con su selección. Dicha lesión fue provocada tras despejar un balón contra Guillermo Arana y tuvo que salir a la media hora del encuentro. Desde entonces, han pasado casi una semana y los culés aún no han recibido una información detallada sobre la lesión que sufre su valioso futbolista. De hecho, medios como Mundo Deportivo revelan que hay bastante preocupación en la entidad de Barcelona por cómo se produjo la lesión y temen que es un tema más serio de lo que se habría dicho. Este fue el pobre comunicado que sacó la Federación Uruguaya después de la lesión de Araujo. En el partido correspondiente a cuartos de final de la Copa América 2024 frente a Brasil, el futbolista Ronald Araujo debió ser sustituido por problema físico. Luego de los estudios realizados, se confirmó que se trata de una lesión muscular. Al día de hoy no ha salido nada nuevo. Sin embargo, el medio citado explica que se le realizarán nuevas pruebas médicas al jugador. Se espera que Araujo llegue a Barcelona entre el día de hoy y el sábado, Gambeteros. Una vez que aterrice, será examinado con gran detalle por los médicos del club y Ronald comenzará con el correspondiente plan de recuperación. Pero, como pinta la cosa, Gambeteros, a Araujo se podría perder toda la pretemporada, incluso los primeros partidos de la siguiente campaña. Esperemos que la lesión no sea tan grave y que Puerto Uruguayo regrese a la central del Barça. Ahora vayamos con el Real Madrid, Gambeteros. Diferentes medios en España han informado que Hendrik habría tomado una decisión arriesgada por su nuevo club. Habría decidido acortar sus vacaciones. Llegaría dos semanas antes. El 21 de julio se pondría a las órdenes de Carleto Ancelotti. La mayoría pensamos que es un gran compromiso el que está mostrando Hendrik, que con menos de 20 años está mostrando una personalidad enorme. Una personalidad que aportará muchísimo en el Real Madrid. Sin embargo, esto también podría ser un problema para él. Hendrik sufrió de algunas lesiones complicadas la temporada pasada y tuvo muchísima carga física, tanto en el Palmeiras como en la selección brasileña. Jugó Copa Libertadores, Liga, Copa América, Preolímpicos, partidos amistosos y más. Incluso llegó a jugar estando tocado. El no descansar esas dos semanas que va a sacrificar podría ser negativo para tener una recuperación total en su cuerpo. Es verdad que Hendrik es joven. Sin embargo, la siguiente temporada del Real Madrid jugará demasiadas competiciones. Tienen que ser sus cracks al 100% para enfrentarlas de la mejor manera. Jugarán la Liga, la Copa del Rey, la Supercopa de España, Supercopa de Europa, Champions League, la Copa Interconintinental y el nuevo Mundial de Clubes, que dicha competición tendrá más partidos en comparación a las ediciones anteriores. Dinos qué opinas. ¿Hace bien Hendrik en llegar antes a la pretemporada del Madrid? ¿O sí deberían aprovechar al máximo esas dos semanas de vacaciones? Cerramos el noticiero de hoy con las 7 gambreves. Las noticias épicas, importantes, buenas del día, pero contadas de manera contundente para ti, mi gambetero de oro. 7. Presión de Carvajal a Jamal con Messi Dani Carvajal en la entrevista le tiró un sinfín de flores a Lamín Jamal. Está jugando su primera Eurocopa y parecería que está jugando con sus amigos en el barrio. Carvajal no duda que Lamín marque una época, pero le dejó en claro que debe tener a Messi de ejemplo para lograrlo. Vaya presión que le metió el del Real Madrid. 6. PSG y United rechazados por joya de 120 millones. Medios en Portugal aseguran que el PSG habrá hecho una oferta de 70 millones de euros por Joao Neves, joya del Benfica. El Manchester United también lo quiere y no se quiere quedar atrás. Habría puesto 60 millones. Sin embargo, el Benfica lo tiene claro. Quiere los 120 millones de euros de su cláusula de rescisión. Si no, no saldrá. 5. Mejor del City rechaza al Real Madrid. Ayer en Game News te contamos que Dani Carvajal ha tratado de convencer en más de una ocasión a Rodri para fichar por el Real Madrid. Y el mediocampista español ya le contestó en una pequeña entrevista con el de Rebaz. Estoy muy, muy feliz en Inglaterra. Estoy en uno de los mejores clubes del mundo. Tengo contrato por tres años y cuando llegue el momento ya lo veremos. Por el momento rechaza la idea de fichar por el Real Madrid, pero eso sí, inteligente y dejó la puerta abierta. 4. Jurayde derrobaría bombazo al Bayern. En las últimas semanas se ha dicho que el club que estaría más cerca de fichar a Xavi Simmonds es el Bayern Múnich Capetano. Sin embargo, en Inglaterra aseguran que el Manchester United estaría preparando una mega oferta para robarle al Bayern uno de los bombazos de este mercado de verano. Aunque honestamente, yo creo que Xavi Simmonds sí llegará al Bayern. Veo difícil que decida llegar al United. 3. Humilladón de Morata a la Mijamal. Regresando con el chico del Barcelona, Morata le pegó un baile. Los dos de la selección se enfrentaron en un uno contra uno y ganó Morata. Muchos creímos que el talento y habilidad sería la min, el que ganaría. Aunque también hay que aclarar que estos enfrentamientos solo son por diversión y nunca juegan a máxima intensidad. 2. Humillan a Madrid. Vergüenza para Barça en ranking. Gambeteros, la UEFA ha actualizado su ranking de clubes y hay varias y extrañas sorpresas. Muchos esperamos ver al Madrid en la primera posición al ganar la 15 y coronarse en la liga. Sin embargo, están en el segundo lugar. El primero es para el City. Por otra parte, sabemos que el Barça está pasando una época difícil, pero no es para tanto. No merece estar en el lugar 18. Hasta el Villarreal le gana. El submarino amarillo se encuentra en la séptima posición. 1. Confirma el nuevo equipo para Mbappé. Medios en prensa han informado que Kylian Mbappé y su familia estarían analizando comprar un equipo de fútbol. Sería SMKM de la segunda división francesa. Sería un reto y algo hermoso que Mbappé lo compre. Pues es el club de su infancia y ahí dio sus primeros pasos en este bello deporte. En caso de que lo compre y logrará subirlos, te leemos en los comentarios. Adiós.